Para estar en contacto con nosotros, recuerden comunicarse en nuestras redes sociales arroba Héctor Maulleri, arroba Revista Caras. Bueno, les voy a contar un poquitito cómo estamos hoy vestidos. Estamos vestidos por Menaya Troa. Gracias a la señora Amelia Saban por este smoking fabuloso. Una camisa con doble puño de un lobo blanco. Muchísimas gracias. Y tenemos acá también una joya de quién? Del señor Celedonio, nada menos que el de Máxima Sorreguieta. Estoy un poco nervioso porque hoy la que viene es una bomba. Y quiero contarles algo. Estoy con un look muy parecido al primer programa donde recibimos a una leyenda, a la señora Mierta Legrán, que fue madrina de este ciclo. Hoy la que tenemos es a... Yo la escucho por ahí. Hoy la que tenemos es a la máxima diva de la televisión argentina. Quiero agregar algo. Durante 40 años ininterrumpidos la he entrevistado para el editorial Perfil. Solo para la revista Caras y a través de 32 años. Ella protagonizó 600 tapas de revistas. Le he hecho 1200 entrevistas. Y hemos viajado por el mundo en 30 ocasiones. ¿Quién es ella? Susana. Jiménez. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a un maus! Me puse a ti ojo porque hay mucha luz. ¡Venga, venga, venga! ¡Qué lindo todo esto! ¡Ay, bienvenida! ¡Ay, pero qué divino! ¡Es como un teatrito! ¡Me encanta! ¡Qué música, eh! Y nada, y nada, y me pasan en todos los programas. ¡Mi amor! ¡Bienvenida! Gracias. Un placer, un placer estar acá con nosotros. Qué hermoso tenerla acá con nosotros. Para mí, bueno, es todo, ya lo saben. Y la fidelidad es lo que más valoro y la palabra. Y ella dijo, sí estoy y acá está. Sí, tardé un poco porque tenía tantas cosas que hacer. Además, como estoy muy campesina, que estoy campesina. Es verdad, ahora vamos a hablar. Estoy campesina. Si quieres sentar, te invito a sentarte. ¡Qué linda cartera, eh! ¡Ay, viste qué linda! ¡Qué hermosa cartera, por favor! Linda, con leopardo, todo con leopardo. ¡Ay, bueno! Tenemos tantas, tantas cosas para hablar. Y tanto para rendirte un tributo. Esto lo hicimos en este programa, por ejemplo, que es una caricia al corazón, porque en realidad, de verdad, nos metemos en la vida acariciándola. Y un tributo, y un tributo a una carrera. Y en tu caso particular, volvés a trabajar casi después de cuatro años. En realidad, ¿cuándo fue el último programa? En el 19. Sí. 20, 21, 22, 23. Cuatro años, y ahora 24. Cuatro años, me parece mentira. ¿Qué pasó de todo? ¿Cómo pasaron dos años? ¿Qué pasó de todo? Cuatro años, digo. Hasta sobreviviste. Sí, todo. Desde el COVID, todo. Pero lo peor fue el COVID. Pero no, ya está, estoy feliz, tranquila. Pero ¿cómo es esto de prepararse para la vuelta después de cuatro años? Es duro, porque hasta cuando te agarras, yo me acuerdo siempre una frase de la chiquilla ya que la nombraste y que yo la adoro. Me dijo un día, que descansó también, me dijo, ¿no es genial el Dolce Farniente? Ay, el Dolce Farniente. Y sí, tienes razón, el Dolce Farniente. Te cuesta, ¿eh? Porque, viste, estar todo el día leyendo. Eso. Por ejemplo, son cuatro años, digamos, de vacacionar, de disfrutar. Sí, no. Fue alternado. Sí, alternabas. Viajo mucho, fui a México, estuve grabando. Pero si yo te tengo que preguntar, por ejemplo, ¿cómo es esto, por ejemplo, del descanso? ¿Cómo es el descanso de Susana? El descanso, bueno, primero, es brutal porque no me tengo que maquillar, ni peinar, ni nada. Eso es bárbaro. Me descansa la piel. Sí. Y me levanto tarde, veo cine hasta muy tarde. Me levanto tarde, salgo con los perros. Nos vamos. Lo primero que hago es salir e ir al lago con los perros para que corran y darle de comer a mis carpas. Sí. Y los gansos. Porque los gansos a las 3 de la tarde se paran como así, con las alas así, diciendo, quiero comer. ¿Qué lees ahora? Ahora estoy leyendo lo último de Isabel, Isabel Allende, que me fascina. Y tengo una pila de cosas que me tengo que hacer en otra biblioteca porque no me entran los libros. Ah, mira. ¿Cuántos meses por semana? Tengo las dos llenas. ¿Te lees, por ejemplo, varios libros por mes? Sí. No. Si son gordos, así como los de Ken Follett, por ejemplo, que en este momento es mi autor favorito, no. Pero sí, leo mucho, leo mucho. Bueno, con el teatro y todo eso no. La lectura, el silencio, el hecho de estar con los animales. Sí. Es cierto que, por ejemplo... Bueno, también hice teatro, ¿eh? Sí, claro. Hice en el invierno y en el verano. ¿Vas a despedirte del teatro, como dicen? No. ¿No? Ya me despedí, punta del este. Si no, quedo como los chalchaleros que se despedieron 50 mil veces. Mis amores adorados. No, decía que te ibas a hacer, por ejemplo, la obra en el Unapargo. No. ¿Qué? Pero, pero... No. No. Siendo la mujer más fotografiada, hay una fotografía que quiero compartir con vos. ¿Cuál? Que fue la primera foto que tuviste, siendo muy bebita, muy hermosa, pero que nosotros le dimos vida propia. ¿Quieres verla? A ver. Mirala. ¡Ay, qué gorda queda! Pero mirá, mirá, mirá cómo mueves la carita. Mi abuela me decía, esos chicos tienen que comer... Mirá, mirá la carita. Bueno, de ahí no se ve, pero estás moviendo los ojitos. ¿En serio? Sí. ¿Estás moviendo los ojitos? ¡Qué impresión! Sí. ¡Ay, qué impresionante! ¡Me impresiona! ¡Estoy viva! Estás viva. Escucha, esta es, increíblemente, la primera foto hermosa... ¡Ay, sí, cómo se mueve! Sí, sí, de la mujer más... ¡Ay, te juro que me impresiona! ¿Qué recordás vos, por ejemplo, de tu niñez, de la primera parte de tu vida? ¿Cómo la recordás? Bueno, la primera parte, entrando al primer grado, porque después, no, no, lo más chiquito no me acuerdo, me acuerdo. Y, pero me acuerdo cosas del colegio, este, me acuerdo que papá siempre me cortaba el pelo corto, así. Sí. Y no me dejaban tener pelo largo. Por eso, ahora, viste, me pongo un pelo hasta... Por eso. Pero por todos lados, porque no me dejaban cuando era chica. Hoy me era bien estricto él. Sí. Sí. Y después en el colegio también, en el colegio inglés, te ponían como una taza y te cortaban todo alrededor. Y pupila, ¿cuántos años estuviste? Tres. Tres años. Y ahí es cierto que, por ejemplo, con las sábanas, te armabas como vestidos y jugabas a hacer... Con las fundas. Con las fundas. Les ponía así de... Como un estrape. Como vestido de Rita Hayward. Sí. Sí. O sea, que ya estaba de alguna... Pero vos no imaginabas esta vida. No, si tenías siete años. Imaginabas... No, no, pero, por ejemplo, cuando empezó la época del... Te diría antes del shock, inclusive, que empezas a ser modelo, que empezas a ser reconocida. O sea, recuerdo que en alguna oportunidad esto sí lo decretaste vos. Voy a ser la modelo más importante de este país. Que se lo había comentado. Pero eso no lo cuentes, porque es una cosa que yo le dije a Héctor Caballero que no... Ah, mirá, pero me lo contaron a mí. Porque no creía, pero es verdad. ¿Por qué no creían vos? No, no creía, no. Me decía, no es tan fácil. Vos olvidate. Dijo yo. Yo voy a ser la número uno. Y bueno, entonces lo conté una vez. Pero se lo conté a él comiendo en un restaurante en Edelbaix. Pero a mí me parece que es muy importante que la gente, por ejemplo, cuando tiene esa convicción y ese deseo, verbalizarlo. Porque de verdad pareciera ser que la vida, ¿no? Bueno, es como uno todo lo que desea mucho, mucho, mucho lo consigue. Eso es así. Es la ley de atracción. Hay libros ahora de eso. Si vos te pones una cosa acá... Obvio. Creo absolutamente en el decreto. Totalmente. Y en ese momento, por ejemplo, que eras modelo, que atravesaste todas las publicidades por haber, mirá los looks que tenés ahí increíbles. No se puede creer, hermosas. Esa foto estoy horrible, sacala, por favor. No, pero a mí me gusta. Mirá lo que parece peinado. Pero bueno, era la época. Mirá, mirá esa, qué hermosa también. Peor estaba. No, ¿no te gustaba? Ay, no me gustaba. Qué crítica sos, por favor. Niño, todo acá. A mí me parece fabuloso. Escúchame, ¿y te gustaba? ¿Disfrutabas de esa etapa de modelo? Sí, me encantaba, me encantaba. O lo hacías por guita. Bueno, siempre empecé por guita, por supuesto. Lógico, porque, y si no, vivía con Mercedes y alquilé un departamento. Sí, recordemos que, por ejemplo, a los 17 años vos dejaste la casa para... No, 17 no. ¿A qué? Ahí me casé. Ah, te casaste a los 17. Sí, claro. La casa, tuvimos casi tres años y medio casados, nada más. Sí, poco, nada. Te casaste y te diste cuenta que te tenías que descasar. Por supuesto. No, no, sí, tipo era de lo peor, sí. Dios mío. No, no, no. Pero... Y bueno, y ahí te... Y ahí te... Mira, bueno, y ahí quiero hablar que llega Mercedes y con Mercedes llega también tu compromiso de empezar a trabajar para empezar a... No, lógico, tenía que facturar para pagarlo, porque a mí mi marido nunca me pasó nada. Pero ¿quién te pasó alguna vez? Ni para la mamadera. ¿Quién te pasó alguna vez algo? En realidad nadie. ¿Alguien te dio guita? No. No, no, no. ¿Vos has mantenido? Yo la rebuscaba, aparte yo estoy muy libre. No quiero depender de nada. Nunca quise. Ojalá hubiera tenido alguien que me apoye, pero no, no fue el caso. Siempre, sobre todo en esa época me gustaba, salía con pobres. Entonces nadie me daba nada. Sí, pero después de grandecita también. Sí, de grandecita también. Pero ahí me sacaba lo mío. Oíme una cosa. Vamos a ir al año 1975 en donde pasas de ser la modelo a un sex symbol, uno de los signos más importantes. ¿Por qué en el 75? ¿Qué pasó? Porque en el año 75 existió una película que se llamaba Mi Novia Él con Alberto Almedo. Y vamos a hacer una recopilación de Susana Dedet. Vamos a verlo, por favor. Era buenísima esa película. Me pasó algo increíble. Después te cuento. La actitud de una mujer es variable. Quiero decir que tiene situaciones buenas y malas. Pero yo solo quiero ser amada porque aún te quiero y te deseo. Tu bebo, 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 tu bebo. Si quieres venirme debes proberta. Que tú me vas a querer. Deseo acariciarte. Fundirme en gambias de color. desde el momento que estemos juntos y pueda darte a ti, mi amor. ¡Opa! Me sacaron el final, pero no importa. El final era un final fabuloso con la escalera. Siempre me gustó el pelo. A mí, ¿cómo me gusta? Ahí una melena de león. Una melena de león. Porque si te tira para abajo, encima se te infla toda la... Escúchame, ¿me puedes contar un poco, resumir cómo viviste esa etapa de vedette? ¿Te gustó ser vedette? No, no me gustó nada. Fue lo único de que no me gustaba a mí, de mi trabajo. Lo hice porque me pagaban muchísimo. Pero no, no me gustó. ¿Qué es lo que no te gustaba? Porque me gustaba porque se burlan siempre de la vedette. ¿Viste? Vos sos el pie para que los cómicos te digan cosas horribles. Y siempre el gordo por ser siempre se pasaba un poco por ahí. Entonces yo me enojaba. ¿No pasaba lo mismo con Olmedo? No, Olmedo no. Olmedo fue un caballero con vos. Siempre fue un caballero. Pero lo decía de otra manera las cosas, además. Sabíamos que... Olmedo... Olmedo. Olmedo. Olmedo era un tipo... Un señor, educado, tierno. Era... No. El gordo era distinto. El gordo fue más desagradable. Sí, el gordo era... Inclusive me acuerdo que, por ejemplo, en la revista... Cuando vos debutás, ¿no? Que haces un sketch de Cleopatra. Ah, sí. Ese es el que me enojé. Claro. El Cleopatra era con ellos dos, con Marco Antonio. Bueno, pero el gordo ahí me parece que subía un poco el volumen. Sí, sí. Te decía las piezas. No, ha sido horrible. Pero vos sabés que, por ejemplo... Ahí me peleé un poco con el gordo. ¿Vos te peleaste con él? Sí, entonces fui y me quejé a García, que era el dueño del teatro y de Crónica y de qué sé yo. Y le dije, oye, me pararon un poco al gordo porque la verdad que no aguanto más en cualquier momento. Y entonces se lo dijo y el gordo se enojó y nunca más me miró a la cara. Hacíamos el sketch y él miraba como para otro lado. Pero nunca más se metió. Nunca más me dijo eso, que me decía que a mí no me gustaba. Es muy difícil de teatro, viste, yo venía a hacer Las mariposas son libres, cosas divinas y... Que fue un éxito de asociación en algo, uno de los hombres más hermosos de la Argentina. Sí, Bevan. Bevan, que era una belleza. ¿Y con Bevan tuviste algo? ¿Un poquito? Sí, pero bueno, pero nada importante. Nada importante. No, nada importante. De seguida me enamoré de otro, yo me enamoraba todas las semanas. ¿Sí? Sí. Hermosa. Sí. 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 ¿Y Sandro? ¿Qué? No, con Sandro no. ¿Tuvieron algo? No, 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 no. Yo estaba con Carlos. Ah. ¿Verdad que eres que me... No, no, no. Qué celoso, Carlitos. Muy, muy poquito. ¿No controlaba un poco las escenas? No, nunca fue. ¿Nunca fue? No, nunca fue. En cambio... ¿O vos le decías no vengas porque...? No, yo no le decía nada. No fue por las de él. No. ¿Cómo le voy a decir? No vengas porque me beso mucho, que me mate a él. No. No, pero... Este... No, nunca vino. Pero a vos te encantaba, Sandro, ¿no? Sí, como a todas las mujeres argentinas. ¿Y si hubiera sido por vos? ¿Quién? ¿Y si hubiera sido por mí que me...? ¿Qué pasó? ¿Te gustaba, Sandro, vos? Ah, pero no... Sí, me gustaba. ¿Por qué era el tipo más hermoso? A todos nos gustaba. Obvio, ya sé. Obvio, todas las que filmaron con él. ¿Hombres y mujeres, todos? Sí, a los hombres también. Bueno, también. Sí, nunca había pensado en eso, sí, porque era tan sexy. Sí, esa boca. Era muy sexy, muy... Pero por eso digo que... Tenía un sex appeal que lo exudaba. Y vos también. Sí, éramos una pareja... Bomba. ...explosiva, sí. Y bueno, pero no. Pero no. No. ¿Le gustaban las señoras grandes? Además, pero no solo por eso. No sé, pero yo no... Que no es tu caso. Él estaba en pareja con... Que no es tu caso, que no es que te gusten los hombres grandes. No, a mí no. No, por supuesto que no. ¿Nunca te gustó los hombres grandes? No. ¿Nunca? No. Como decía Tita Merelo, ¿no? ¿Qué decía Tita Merelo? ¿Qué decía? Para estar con un viejo... Ah, ¿qué querés? ¿Que estar con un viejo para cuidarlo, para limpiarle? No, no, ni loca. ¿Te gusta cantar? No. Pero... Lo he hecho varias veces, pero... Pero no, no, no. Una cosa es... Pero alguna vez fuiste sincera. Claro. ¿Te acerté? ¡No! ¿Qué vas a pasar que te mato? No, cuando fuiste sincera. Mirá, cuando le preguntaban si ella quería cantar, era modelito, mírala ella. No puedo creer. No, no. 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 ¿Cómo no? No, canto. En oído, mores, ¿no? Canto como un monstruo. No, ya intenté cantar una vez, lo hice para carnaval, pero nunca más, nunca más, porque era un papelón tan grande, yo me sentía tan mal cantar, sí, me daba mucha vergüenza. ¿Y no te gustaría cantar a la gente, Mónica? Me gustaría saber cantar, o sea, tener buena voz y ser afinada, sí, me encantaría. Pero no, no sé. A lo mejor es mucho más importante saber cantar y cantar con ganas y con gracia que tener buena voz. Sí, yo creo que la gracia es importante, pero yo, bueno, sí, la voz no sé cómo la tengo, pero lo que pasa es que soy muy desastinada. Y además, era divina Mónica. Estábamos sentadas. ¿Qué pasaba con la voz? Y viste que hablaba así, era chica, qué sé yo. Y estabas en el dormitorio. O el sonido también era distinto. Estabas en el dormitorio de tu hija. De Mecha, sí, porque justo me acababa de mudar y vino Mónica. ¿Y cómo fue la educación que le diste a Mecha? ¿Cómo eras como mamá? Era muy recta también, mucho amor, muchísimo amor, la adoraba con toda mi alma, pero siempre la eduqué, bueno, no como me educaron a mí, pero casi. ¿Y es verdad que, por ejemplo, no quería que la vayas a buscar a la escuela? No es que no quería, decía, cuando yo iba, era shock, el shock, ¿no? Entonces, claro, se usaba minifalda y botas. Yo iba con un Mercedes descapotable y ella le daba vergüenza. Y salía corriendo y me tiraba la valija desde la puerta, creo, al auto, así que decía, ¡Apúrate! ¡Arrancá, arrancá! Pero digo, Mercedes, no soy Robledo Puch, porque yo ya trabajo, soy... ¿Qué te pasa? No, porque los chicos me hacen shock en el patio y todas del colegio. Bueno, entonces traté de ir lo menos posible. ¿Y hoy, por ejemplo, qué tipo de hija es? Compañera. Compañera, ¿no? Muy compañera. Nos peleamos mucho también a veces, pero somos muy compañeras. Es mi amiga, mi hija, mi madre, mi todo, es todo, Mercedes. ¿Es la persona que más confías? Sí. Sí, sí. Cuando tenés que tomar una decisión. Sigue siendo dependiente de mí todavía, no, no. Es como que yo también soy todo para ella, ¿no? Porque sus hijos, por supuesto, son los más importantes. Pero viste que los chicos crecen, también hacen su vida. Y la mujer es la madre. Lucía y Manuel ya tienen su vida hecha. Claro, claro, Lucía, qué sé yo, mañana se va a Japón con una amiga. Ah, bueno, chao. Lucía es la más parecida a vos. Sí, sí, igual a mí, en todo. Manuel es mucho más tranquilo, pero... ¿Y va, por ejemplo, Mercedes o Lucía a tu vestidor, sacan cosas? Mercedes y Lucía no, tiene otro estilo. ¿Mercedes sí? Mercedes, pero no de ropa, ¿eh? Se viste totalmente distinto a mí. Pero lo que le gusta más son carteras y por ahí un suéter que le guste, que se me da esa afana directamente. ¿Directamente o te pide permiso? No, no me pides, yo cuando me entero y por ahí me olvido con el tiempo y digo, ¿eso no era mío? No, mamá. Yo lo vi una vez en uno de tus estrenos televisivos, estábamos comiendo después, y dijiste, ¿eso no es mío? Sí. Sí, bueno, lo agarré. ¿Viste? No, no, hace así. Tenemos una secretaria, Lolita, ¿está por acá, Lolita? ¿Está por acá? ¿Con qué viene? A ver, mire con qué viene. A ver si reconoce este. Ah, sí, ese pesquito. Venga, Lolita, a ver. De Bogani. Sí, tenemos una sorpresa. Hola, hola. Aquí está, qué lindo vestido. Era de Bogani y también lo usé en una película. Hola, de ella, Lolita, Susana. Hola, Lolita. Ay, qué hermosa, pero por favor, ven y ponete acá. Divino era ese vestido. Por favor, lo usaste en una película, ¿te acuerdas? Lo usé en una película que, bueno, en dos películas seguidas me hizo la ropa allí, ¿no, Bogani? Sí. Pero este fue impresionante, una película con Alberto. Sigue siendo hermoso, el color sigue siendo... Sí, mira lo que es, el vestido. Sigue siendo el color de moda de la tendencia. Claro, ella es más flaquita, le queda brutal. Yo soy más rellenita, pero también era muy flaca en esa época, pero muy lindo. Es el mismo, es el mío, ¿no? Es el mío, sí, claro, sí, para una sorpresa. Qué lindo ese vestido. Gracias, Lolita, gracias. Y Gino se muere con Alberto, le encanta, claro. Bueno, para vos. Y además que siempre fuiste muy meticulosa con el tema de la ropa. Para mí es fundamental, la imagen siempre fue fundamental. Muy, muy. Sí. Pero bueno, no puedo olvidar nuestras salidas en Miami recorriendo todos y cada uno de los grandes tiendas. Sí. Y siempre yo decía, pero para qué tal... Sí, yo te preguntaba, ¿por qué compras tanto para el programa, para el programa? Si no, no, es que he usado una vez nada más, pero para mí era importante porque a las mujeres les gusta ver lo que tenés puesto y los zapatos y qué sé yo, les gusta. ¿Vos, por ejemplo, volvés a la televisión por la plata? ¿Te importa la plata? No, no, no. Vuelvo porque, qué sé yo, la gente me lo dice todo el tiempo. Yo no puedo, te juro, en Uruguay también no puedo salir a la calle y que me dicen, volvés, por favor, te necesitamos. La televisión a veces está caída, ahora está todo caído porque, claro, ya sabemos, no hay plata, como dice el presidente. Y es verdad, ¿entendés? En estos momentos, estos años han sido terribles. ¿Y cómo ves la televisión? Que fue la pandemia. Sí, todo horrible. Bueno. ¿Y cómo ves la televisión? No sé, yo no quiero criticar a la televisión porque no, no me corresponde. Estamos pasando un momento terrible, económico, todos, los habitantes de este bendito país. Entonces, si tiene que haber una cosa que haya caído el lujo, los musicales que hacíamos nosotros costaban una fortuna, no lo podemos hacer. Porque el dólar estaba uno a uno. Entonces salían 200 mil y pico de dólares y se hacían, ahora te dicen 200. Bueno, si cantar, no sé, lo que cantaba ahí te sale 250 mil dólares. Te matan. Pero me parece que cuando la gente se acerca a vos, se acerca porque tu energía es una energía muy hermosa. Siempre me dicen lo mismo. No, porque le das también ilusión, más allá del humor, de las ocurrencias. Es el humor, es la posibilidad que le das a la gente también de tener esperanza, de que se puede. Sí, totalmente. Siempre les digo eso. Eso para mí es fundamental. No sé si está Lolita preparada porque teníamos algo para sorprenderte. ¿Otro vestido mío? No, le voy a mostrar algo y vamos a hacer un corte. A ver, si viene Lolita un segundito por acá, ¿estás ahí? No, vas a ver, vamos a ver lo que viene después del corte. Si recordás esto, viene una cabeza, vamos a verlo. Bueno. Vamos a verlo, tráigalo, a ver. A ver, a ver. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. ¿Una vincha? ¿Qué es? ¡Ay, Cleopatra! ¿Qué es? Cuando fuimos al Egipto con... ¡Ay, qué lindo! ¿Saben cuánto tiempo tiene esto? ¡Ay, no me digas, Juan! Esto hermoso tiene 32 años. ¡No me digas! Y tiene que ver con el viaje cuando viajamos a Egipto, que es una producción icónica con la señora... ¡Histórica! Mira, ahí está. Ahí está. Impresionante fue. Ahí está. Salió dos semanas seguidas. Claro que sí. ¿No? Y lo vamos a contar todo después. Y seguimos aquí con mi adorada amiga Susana Jiménez recordando un momento icónico dentro de lo que es la gráfica. Por primera vez nosotros en el año 1992, junto a la revista Caras, viajamos a Egipto. La consigna era proponerle a Susana Jiménez un lugar del planeta que le guste para hacer fotos. Mirá la guita que había en ese entonces, ¿eh? Y nos fuimos como un equipo tremendo. ¿Qué hice yo? Muchísimo. Vamos a recordarlo y me contás. Pero está bien porque yo lo que grabé... ¡Camillo! ¡Mirá! ¡Mirá, mi amigo! ¡Dibujó de Cleopatra! ¡Ay, qué lindo! ¡Camillo, cómo me... ¡En serio, Camillo, te escupé! ¿Sabes, ¿verdad? O que no es una pregunta, ¿te escupió el Camillo y el Camillo? No, no le escupió ningún Camillo. Y me dicen, no, ¿por qué escupen cómo lo guardan? Pero yo no creo. Volvieron tanto y me escupió el Camillo. Después de Daniel Reina, peinador de los Susanos, me mandó, mirá, la foto de Egipto. Que yo no dije que era Cleopatra, ¿eh? Yo dije que era otro y me pusieron Cleopatra. Pero la de la misma acá, ahí está. Es verdad, te lo cambiamos. Dijiste que eras Nefertiti y nosotros te pusimos Cleopatra porque el look era Cleopatra. Era una cosa... Contanos, por favor, ¿recordás algo de ese viaje increíble? No, yo grabé todo. Tenía una Super 8 y grabé todo, pero arriba del camello. Claro. Y no me daba cuenta que el camello hacía todo el tiempo así. Con lo que hice, llego a Buenos Aires y le digo, chicos, ¿no saben lo divino que es Egipto? Los camellos, cómo lo adoro. Bueno, ahora les muestro todo. Y pusimos y todo era una cosa que se movía así. Vomitaban todos al rato. Ya nadie quería ver eso. Dije, sacalo, me siento mal. Dije, porque te mareaba, ¿viste? Así que no pude ver nada. Además, tu propia energía, yo recuerdo cuando estábamos todos como una caravana, tu camello galopaba. Una cosa de locos. ¿Galopaba? Galopaba. Sí, porque... Pero galopaba la energía. Y otra cosa maravillosa fue que un día, un día, Susana dice, bueno, ya fuimos a todas las pirámides, entramos a todas, había que poner propina todo el tiempo. No, pero eso es en el Valle de los Reyes, donde están los muertos, las tumbas. No, las pirámides no se pueden entrar, ojalá. No, bueno. Hay de todo. Keops, Miquenix y Miquenino. Claro, sí. No, Keops, Keops, Freni y Miserino, Miquenino, Miquenino, en su mano. Sí, Miquenino. Ahí estamos todos. Sí. Pero, ay, Juan Carlos me maquillado. Ahí vamos como en una caravana. Y un día, y un día, ella propone, por supuesto, con sus ideas siempre tan allornadas, dice, ¿por qué nos vamos de camping? Sí. Y nos fuimos todos de camping. Sí, pusimos las alfombras en el desierto, alfombras árabes, todo lleno de alfombras, todos los camellos alrededor, así, y nosotros en el medio, comiendo, se habían preparado en el hotel. Qué hermoso viaje. Y ese que está ahí arriba, ¿quién es? Bueno, no sé, creo que era uno que estaba a punto de pegarnos un balazo. No, pobrecito. No sé, pero ahí estábamos todos en una caravana maravillosa, con Miguel Romano, con Juan Carlos López, que vino también. Mi amor. Fue hermoso, inolvidable, y además, realmente, fue, era la primera producción que se hacía a nivel internacional. fue maravilloso, fue 10 días inolvidable. Así con esta... Pero ves que ya nos miraba aquella con ojos de... Bueno, ahí fue cuando compramos todas las túnicas para recorrer. Pero igual me miraban, no creían con ese golpe. Pero mirá lo que es vos con esos pelos, esa figura, y además quiero contar que era medio transparente, eso también. Ay, Dios mío, no, me miraban mal ya. No, no, no. Y el fotógrafo siempre me decía, acercate a ellos, pero me van a clavar un puñal. Estaban como jadeantes. No, pero... Sí, escuchá. Fue muy divertido. Vamos a pasar ahora a uno de los momentos más importantes, creo que es el momento donde hace un quiebre la carrera de Susana Jiménez. pasa de, bueno, de las películas a un momento fabuloso en la Argentina, mostrando lo que era una comedia musical de Broadway. Ah, la mujer del año. Vamos a ver, porque esto es un material original. ¿Ah, Es original, es fabuloso, está excelentemente editado, sí, por dos editoras de video que amo, una es Laila Maulleri, mi sobrina, y otra es Pippi Galeano. Vamos a ver esta recopilación de los musicales de Susana. Vamos a verlos, por favor. Susana, la señora. Voy. Crane, esté donde estés Hoy me tienes que escuchar Por último Hoy te programas mi genio Me tratamos en Dios Si puedo escuchar a esta mamá Y afirma que el mundo me ama Porque me escuchaste Yo a vos Reporte a Ernesto No me gustó nada en eso También a Brechner Se pare con Brechner Vivir en el parque encantados Tiene diapia nazis y carlos Soy la divisa que uno sueña ser América, la supermujer Ahora la mamá La madre Es de donde estés La mujer Se dañó solo ¿Qué me contamos? Yo sueño Sí Con un señor de mar Que no cabe más ¿Qué? ¿Qué? Mira son flores con goñacil Solo quiero No aguacar Es manejar Qué bueno Pico 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 Y Pico A la cerveza que traigan café Por amigos que están lejos ¡Vamos! ¡Vamos a la linda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué decirte? ¡Ay, me encanta! ¿Qué decirte? Éralo, no, yo me deprimo porque esto parece la época de Chaplin Hay que remasterizarlo ¿Cómo la época de Chaplin? En el 1880 Escuchame, vea cómo se ve de mal Pero está grabado, estamos hablando del año... 92, no era tanto No, la mujer del año, en 1883 Esto es una perla Pero puede ser 1883 eso Pero por favor, la gente ama La gente ama, es un material histórico Que no podemos dejar de pasarlo Pero remasterizalo Yo en mis películas, la Mari está remasterizada Ahora vamos a ver, la remasterizada No, por favor Escucha lo que te quiero decir No me pases más esa cosa ¿Qué significa, por ejemplo, esta época del musical? La verdad que le dio un giro Un trabajo de pantoso, hacíamos dos por día Pensé que me ibas a decir algo lindo Divino, el éxito El éxito, a mí la carrera, por supuesto, me la cambió A la mujer del año Me acuerdo, como si fuera hoy en el ensayo general Con Pupac, invitamos a gente así muy importante Fue la chiqui Y me dijo Bueno, terminó Me dijo, bueno Vos, tu carrera es antes y después de la Mari Hoy acaba de cambiar tu carrera Y cuánta razón tenía Porque me la cambió Nunca más hice revista Dijiste, mira, un fallido Dijiste antes y después de la Mari ¿Dije la Mari? Sí Ah, no, era la mujer del año ¿Será que la estaba llamando? Vamos a llamar a la Mari Mari, vení Pero no, era la mujer del año Vení, gire la Mari Vamos a ver a la Mari Quiero presentarle a un compañero de trabajo Nos está esperando en la confitería No, 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 muchas gracias ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque el hombre de mi vida quiero contarlo yo misma ¿Cómo traes a alguien sin avisar? El papelón ¿Una estada entre casa y neteza cualquiera? No es cualquiera Es mi novio Si lo lindo del matrimonio es eso Llegar a la cama en puros Puros y calientes Cumplí ¿O no te diste cuenta que debajo del vestido no tengo nada? Nada, nada A ese tren vamos a tener cigüeña pronto No, mi hijita Yo al choro no lo comparto con nadie Ni con un hijo Ni con un hijo El éxito de la Mari Fue simplemente haber tomado el campeón El campeón del mundo de boxeo Que era en ese momento Monzón Y de haberlo reunido a una verdad Y eso fue un éxito colosal Bueno, te quedaste sin palabras Ay, me quedé Esta está remasterizada Porque por lo menos se ve bien Porque la otra aparecía, te juro Sí, de Chaplin Pero contame de esto, por favor Bueno, fue una película Es una película icónica Y para mí es un orgullo Porque yo sé que fue No solamente fue el éxito que pasó en el momento Sino que El año 1974 Ese 74 Sí, justo mi debut en la revista El año ese Y bueno La gente me di Todos me siguen diciendo cosas increíbles Y qué sé yo Por ejemplo Recibí un llamado de Celeste Sid Que iba a ser de mí en una cosa Y me dijo Porque yo la Mari la vi más o menos 15 Es mi película preferida Viste gente así Muy importante Actrices, actores Todos que hablan de esta película Que fue muy impresionante Y hecha por Daniel Tiner Por Daniel Tiner Y además fue una idea tuya Vos leíste el libro Yo leí el libro a la noche Sí Y en la cama Un librito así finito Y bueno Dije Esta película Esta soy yo La tengo que hacer La tengo que hacer Porque es impresionante La historia La historia El autor Emilio Perina Emilio Perina Le decía La calificaba Como A la Mari Como una indefinida majestad Ay mi amor Y vos se lo propusiste a Daniel Porque te pareció importante Sí Le dije a la chiqui chiqui Habla con Daniel La estoy nombrando Desde el tiempo Le dijo Habla con Daniel Porque yo encontré un libro Y lo quiero hacer Y este Habla con Daniel A ver si lo puede filmar él Y me dijo Bueno por supuesto Yo se lo digo Y bueno Después me llamó Daniel Y ya es lo que Pasó lo que pasó Pasó de todo Lo que pasó Pasó de todo Y después sí Y sí Pasó de todo Por favor Cuatro años Cuatro años Con Carlos Fuiste la pareja más Fue la pareja más sexy El OG de Italia La revista Los consideraba Como la pareja más sexy De Europa Sí Conociste el cielo Y el infierno Sí Sí, sí, sí Bueno el infierno No tanto Porque yo ahí terminé Mi relación Con Carlos Dejó de Abandonó el boxeo Y todo eso Y yo vi que Se ponía Distinto de carácter Por la bebida Sí, sí El problema era el alcohol Claro Y bueno Nada Me fui Pues es que hay algo Que me llamó mucho la atención Vos no sos de llorar ¿No? No No Yo creo que haberte visto Lo que te conozco En dos momentos Lagrimear Uno fue cuando Despediste a tu mamá Ah, bueno Sí Y otra cuando Cuando viste la mare remasterizada Puede ser, sí Porque remasterizada Me impresionó muchísimo No, bueno Pero además también Ahí tenías 29 años 29 años El 33 Y hubo una historia de amor Digamos Muy increíble Sí, muy increíble La verdad que fue una locura Nosotros por ejemplo En una de las tapas que hicimos Vos decías Tenía el lomo de una pantera Y la cara de un príncipe indio Era verdad ¿Sí? Te da como Te da como un poco De así De Y sí Caminaba como una pantera Muy espectacular Un cuerpo impresionante Imagínate Tipo entrenado Y por eso terminó Porque no se quería entrenar mal A las 6 de la mañana Todo el día podía correr Hasta la boca Sí Lo que a mí siempre Me llamó la atención de vos Es que siempre fuiste A través de tus deseos Y nunca fuiste infiel A lo que sentías A costa de todo ¿Eh? Sí Porque acá nació este romance En plena filmación Estabas vos de novia Con Héctor Caballero Sí Y decidiste continuar Por lo que Y sí Por lo que sentías Por lo que tenías ganas Más allá de todo ¿No? Porque tenías más que perder Entre comillas Sí Por el escándalo Sí Sin embargo no te importó nada Ahí ganó la pasión Pero no Es que yo no pensaba La verdad que no Nunca lo pensaste No, nunca lo pensé Nunca lo pensé Bueno Sí Tuve que terminar Con Héctor Pero Pero ya la relación Estaba desgastada A 8 años Sí Por ahí sí No te olvides Que él hizo la producción Ejecutiva De esta película Él armó todo Mira Armó todo el set Para que vos encontrara Tu nueva pasión Yo creo que fue eso Que nunca me lo perdonó Este Pero bueno ¿Nunca te lo perdonó? No No Este Y bueno Qué sé yo Fue la vida ¿Viste las tapas de caras? Dijimos que habían 600 No vamos a ver 600 No Pero tenemos un montón Un montón de tapas de caras Que son favoritos Son divinas Estoy viendo ahí Esta es la de Carlos Monzón Mira esto Cumplí 50 años Y odio el paso del tiempo ¿Seguís pensando ahora mismo? No Ahora no me importa nada ¿De verdad que no te importa? No De verdad te digo Porque al principio Cuando empezás A 40 no me importaba Porque estaba siendo la mujer del año Tres años Así que no me importó 50 por ahí me importó más Y ahora que cumplí 80 No me parecís un dolor de huevo decirlo Pero no Porque a mí no me importa nada Yo me veo brutal Estoy llena de vida Gracias a Dios Sana Que eso es increíble Y ya está Es la vida Todos tenemos que saber Que vamos a envejecer Y lo tenemos que aceptar Porque si no Te transformás en una persona Que no fuiste Si vivís con odio Y mirándote Yo no me voy a hacer nunca más Una cirugía en mi vida Nada Me voy a retirar Cuando tenga ganas De todo Como hice con el teatro También voy a hacer eso No porque tenga El síndrome de Greta Garbo Sino porque Llega un momento Que también te cansás ¿Entendés? Le decían Pero lo mismo Es divino Todo lo que me pasa Pero La verdad que no me importó No me quedé sorprendido Que hayas nombrado 80 Pero no viste la fiesta Que hice y puse 80 Está bien Pero la verdad No me importa Había que hacerlo Para zafar Sí Para que las prensas No es como exorcizar No es como exorcizar Además también Claro la exorcicé Claro Por supuesto que sí Y estoy súper feliz Y además esto de la celebración Porque ahora la gente me ve Y me dicen No, no, no No puedo creer Yo hago gimnasia Hago cosas Como Pero eso es la celebración De la vida Por favor Eso también es un ejemplo Para muchas mujeres Que hoy por hoy también Sí, a mí no me importa nada Aparte las épocas Han cambiado Antes de una mujer Antes te digo Qué sé yo Era una mujer De 50 años O 60 Era una cosa Como De rodete De rodete Y la mecedora Mi abuela por ejemplo Yo me acuerdo Mi abuela tenía El rodetito blanco Y un batón Y tendría 50 años Pero hoy La mujer de 80 años Es una mujer Imagínate La mujer más sexy De la Argentina Tiene 80 años ¿Puedes creer? Sí, qué horror Pero no me quiero Hacer mala sexy No quiero hacer eso Bueno, pero sos sexy Ni acote Ni gomas nuevas Ni nada Por el estilo No quiero No quiero Porque hay que aceptar Las cosas como son Porque si no Vos te volvés Como Te hace mal A vos ¿Viste? Como sufrir Envidia Por ejemplo El que envidia Sufre ¿No? Por esas cosas Que pasan Adentro de nosotros ¿Y ese click ¿Cuándo habrá sido? Cuando los cumplí Sí, ya sé Con éxito Pero a veces necesitaría Tener un compañero Porque todo lo hago yo ¿Entendés? Todo en mi vida Lo hago yo Alguien que te ayude A tomar decisiones A compartir ¿Y qué? Ah, Mau Ya está ¿Sí? ¿Te cansaste? No, no No tengo ganas Yo veo televisión Hasta las 4 de la mañana Me acuesto Con perro no Porque me Rita dormía conmigo Pero me vomitó Dos veces La calma La cama Me tuve que levantar Ya no estás parada A las 5 Para limpiar Bueno Está prohibido ahora Dormir en mi cama Los perros ¿Qué es? ¿Vos qué crees? ¿Por qué? Es común No tengo ninguna cosa Nunca me creí una estrella Nunca Me Digo Ay, no Viste, soy fácil Para conviven Yo soy muy humilde La verdad Yo ¿Entendés? Nunca No pretendo Que nadie me trate Como No No Para eso La verdad que No fue No es difícil Vivir conmigo Porque yo no refriego Mi éxito Ni nada Por la Al contrario El cuarto nunca lo perdonaste ¿No? ¿Cómo lo voy a perdonar? Vago de mierda Nunca trabajó en su vida Y a mí me sacó 10 palos Bueno Verde ¿Tenemos otra tapa? Lo único que quiero Es gozar de todo lo que tengo Y de lo que gané Claro ¿Lo estás haciendo? Por favor ¿Lo estás haciendo de verdad? Pero por supuesto ¿Sí? Claro que lo estoy haciendo ¿En qué, por ejemplo, te gusta Invertir todo lo que vos ganaste A través de la vida y todo? ¿En qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz ahora? No Como negocios Inmobiliarios Y otro tipo de cosas No me quedo solamente Con lo que trabajo Trato de invertir En cosas buenas Porque siempre Quise Yo digo A todo el mundo le decía Quiero ser vieja Y rica No vieja Y pobre Así que yo Hecho toda mi vida Cosas para tener una vejez Tranquila Tranqui Viajar Si quiero Este En fin Es eso Es eso Algo para vos Algo para mí No, 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 no Pará Pará Ah, no, no Es mi muñeca No puedo creer No, no, no Miren lo que es esta muñeca ¿De dónde la sacaste? Pues yo no tengo Pará Pará que hay una card O hay una Mirá Mirá Ay, por favor Vos con el pelo Mirá este acá Este mini mau ¿Qué nervioso? Yo, para vos Pero no tienes la colita Sí Ah, la tenés Esta colita me referís La colita, sí Escucha Y esto, mirá que hermoso Es de plata Ay, qué bonito Qué lindo Para vos Un regalo para vos Y acá eso también Qué amoroso Sí, de Sebastián De Sebastián Que te lo hizo especialmente Para vos Bueno, pará ¿Y esto qué es? Mirá, a ver A ver qué dice Al periodista que más reconoce Y conoce A la mujer detrás de la diva Nuestro Susanólogo Ay, sí Diego Jiménez Mirá, un gran fan tuyo De Rafaela No me digas, mi amor Y todo el club de fans De la Argentina Esto está Esto fue lanzado En el año 1988 Esta muñeca tiene 36 años ¿Pero qué me querés cagar la vida Diciéndome esas cosas? Ahora después Todo lo que te dije No me digas más Tres Pero ahora calamos De cómo Pero mirá lo que es Pero me acuerdo Cuando me la hicieron Pero no es lo imparecido A mí tampoco ¿Eh? No es lo imparecido Yo decía Pero bueno Le ponen el leopardo Porque a mí me gusta el leopardo Pero no importa Yo la voy a poner acá Porque la mandaron Escúchame Es su referente ¿Quién me la mandó? A mí me la mandó No, a vos ¿Te querés quedar con todo? No, pero Ay, no me digas Te la mandó Ah, bueno Eso me emociona No es lindo A mí me siguen mandando ¿Qué? Una cosa que no vas a poder creer ¿Qué te siguen mandando? El jabón cadum No Que la gente lo tiene guardado Y me lo dan Después de 40 años ¿Y qué hacías en el jabón cadum? ¿No me lo hacés a mí? No ¿Te da vergüenza? Ahora me hago así No, no, no Pero quiero escucharte No hagas toda la cabeza No hagas toda la cabeza ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Cómo hacías? Choc, choc Escúchame una cosa Quiero saber por qué ¿Por qué me puso Susanólogo? ¿Quién lo dijo? La señora Vamos a verlo Héctor Maugeri Con peinado nuevo De la revista Caras Sí Que es el Susanólogo De la Argentina Sabe todo de mi vida Hora por hora Día por día Me hace las cosas más espantosas Que se puede hacer Me sigue por todas las ciudades Del planeta ¿Eh? Del mundo Yo subo un avión Y en el Subo Y digo ¿Qué no lo haciendo tiene? Primero A me iba a París Este Primero A Primero A me siento Así saco las revistas Que yo Veo que viene alguien Maugeri En el primero B ¿Qué hacés? ¿Dónde vas? La revista me mandó Tengo que ir Digo No te voy a contar nada Maugeri No me vas a sacar Ni una palabra Y después Un poco En el viaje Tantas horas Algo le habré contado No sé Pero Me seguía Por todas partes De la tierra Pero te quiero Porque Es un leal Tiene códigos Y sería incapaz De decir algo malo mío Así que Te quiero Ay Qué palabras Yo era la vaca Aurora ¿Y qué es eso? ¿Qué pasó? Pero no era así Como ¿Cómo puede salir así? Mira Carlitos y Doménico El doctor cae Sí El doctor cae Escucha una cosa Vos eras un bebé también Sí No sé Y el pelo Bueno Escucha Pará ¿Qué? Yo la verdad Que te quiero agradecer Enormemente Mi amor No la verdad Mirame a los ojos Te quiero agradecer Porque que vos estés aquí hoy Para mí es un honor Este programa me da la posibilidad De agradecer De verdad Siempre fuiste agradecido No, no, no Pero déjame lo decir a mí Porque Porque es verdad Porque lo siento Porque me emociona Enormemente tenerte No me soltaste la mano nunca Y siempre pregunto a la gente ¿Cómo es por ejemplo Ser amigo de Susana Y además trabajar? Yo creo que Tiene que ver con eso ¿No? Con tener códigos Con ser leales Y para mí Este paso En la televisión La verdad es que era Era un abismo Era solo oscuridad Y siento que Como digo Es mi mejor versión Y necesitaba tenerte Necesitaba que vos me acompañaras Yo te dije que te iba a acompañar Este Y bueno Lo que pasa es que no pude venir antes Porque tampoco estoy Estoy mucho afuera Estás ahora Y yo creo en el presente Claro, lógico Y durante tantos años Y estas como 1200 entrevistas Que hemos hecho otra vez de la vida ¿1200? Creo que en 900 Vos tenés un final Yo te voy a empezar A ver si tenés memoria Cuando digo Para el final Su ¿Qué pensás? ¿Qué? ¿Cómo te gustaría? ¿Qué te gustaría decir? Y ella siempre decía algo Que lo va a recordar Y empieza así Muy cerca de mi ocaso Yo te bendigo vida Porque nunca me diste Ni esperanza fallida Ni pena inmerecida Ni trabajos injustos Ni Ni pena inmerecida Porque veo el final Porque veo el final De mi rudo camino Que yo fui el arquitecto De mi propio destino Amé Amé Fui amada El sol El sol iluminó mi faz Vida Vida nada me debes Vida estamos en paz Estamos en paz Muchísimas gracias Esto es un amor Y por supuesto Que sabes que Te quiero dar un abrazo enorme Gracias por venir Te amo Un placer Yo también Y enorme Enorme Gracias por venir Gracias yo también Amor Salió muy linda Muy linda Un aplauso Es divino todo Un aplauso Un aplauso Un aplauso Gracias por ver el video.